Dicen que a veces la vida se vuelve en blanco y negro. Nada tiene sentido, ni luz ni final. Todo lo que era color se transforma. Nada sale, nada se entiende. Incluso suplicas para que todo cambie. El ritmo de las cosas te lleva donde nunca quisiste estar. De ti depende que vuelva el color, los goles, las celebraciones, los recortes y las galopadas de ensueño. Las ganas de destapar pasiones al compás del azul y blanco. Empezando por la grada y rematándolo todo en el césped. La pasión no se negocia, se inyecta. Porque el fútbol ya nos dijo el año pasado que le gusta vernos en color. ¡Gracias!